La mañana con 48 minutos, seguramente usted también ha compartido esta preocupación de muchos profesionales. Ayer justamente teníamos a un arquitecto urbanista quien nos decía que muchas veces las personas buscamos el precio más económico, pero no nos percatamos si ese departamento que queremos comprar tiene papeles, tiene estudio de suelos, nos vamos por lo más barato. Estamos acompañados de Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor y además ex concejal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y con él también vamos a hablar acerca de este conflicto que se genera en el municipio de La Paz. Preocupación, viceministro, porque lamentablemente hay algunos concejales que se han animado a aprobar una norma sin el procedimiento correcto, siendo una minoría y claro, levantando esta preocupación, si se quiere, de parte de las personas que conocen sobre el tema. Sí, tú lo has dicho. Buen día, Irvin, un saludo a toda la teleaudiencia. Preocupados, yo creo, los paseños en general, distintamente de la filiación política que puedas tener o el cargo que puedas estar ocupando coyunturalmente, como paseños nos sentimos preocupados porque a título de desarrollo no puedes definitivamente aprobar este tipo de normas que a corto plazo tendrían consecuencias fatales para el municipio de La Paz. Nos preocupan las versiones que hemos escuchado de los concejales, al parecer unos identificados con un grupo de empresarios que dicen son de la vieja rosca, la vieja guardia, que siempre se han adjudicado los contratos y no dejan a los nuevos empresarios invertir y construir. No debería tratarse del interés de un sector empresarial que, por supuesto, aplaudimos toda inversión, toda iniciativa. Pero si de desarrollo queremos hablar para el municipio, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa vieja estructura institucional que tiene el Gobierno Municipal de La Paz. Un diseño institucional que no te permite tener los planos aprobados en un plazo razonable. A veces la gente está peregrinando por su planito aprobado durante meses y años y a veces la gente dice ir a la alcaldía es perder mi tiempo, voy a construir y algún dato saldrá el perdonazo, la regularización y ahí voy a regular, ahí me van a perdonar mis multas. Porque la alcaldía es una traba para este tipo de construcciones. Los constructores saben, los que nos están viendo, los empresarios, es que ir a la alcaldía para hacer aprobar un proyecto inmobiliario te duran meses y no son años. Y eso, lógicamente, es perjudicial. O sea, si queremos hablar de desarrollo, destrabá esa alcaldía de La Paz que es corrupta, que es burocrática, que ahuyenta las inversiones de los paseños y no pues vayas por una norma que no toma en cuenta el mapa de riesgos. El mapa de riesgos data del 2011, es decir, hace más de 11 años que tenemos un mapa de riesgos que tiene que ser actualizado. Pero no es actualizar por actualizar, tienes que realizar previamente un estudio técnico, que ya en la gestión de Luis de Villa nosotros le habíamos pedido de que actualice el mapa de riesgos, porque evidentemente había zonas que generaron ciertas obras civiles que han mejorado la estabilidad de suelos, pero que siguen en zonas de alto riesgo. Todavía con el mapa anterior. Nos decían de que para hacer un mapa de riesgos serio y bien trabajado se requiere entre 3 y 5 años, porque conlleva una serie de estudios de carácter técnico. Eso cambias el mapa de riesgos y lógicamente te genera una nueva ley de uso de suelos. Por lo tanto, primero vayamos a realizar este estudio, tengamos un nuevo mapa de riesgos y luego vayamos a trabajar, si es necesario, una nueva ley de uso de suelos y asentamientos. Ahora, viceministro, dentro de este cambio interno que tiene que tener la alcaldía para poder agilizar este tipo de trámites, ¿a quién le correspondería el insertar, digamos, un requisito para que cualquier tipo de construcción? Yo he comprado un terreno y voy a construir. Entonces, una de las obligaciones que yo debería tener es tener justamente ese estudio de suelos para ver, de acuerdo al estudio de suelos, cuántos pisos puedo edificar. Son algunas cosas que quedan pendientes porque yo me animo a decir que hasta un 90% de las personas construyen su casa sin hacer un estudio de suelos. Y es por la burocracia que hay en la alcaldía, ¿no? Deberían las subalcaldías tener su mapa de riesgos del macro distrito. Hay una unidad de fiscalización en cada subalcaldía que fiscaliza. Tú estás haciendo tu muro de construcción y viene inmediatamente y te notifican su autorización, te dicen, ¿no? Y si no, paralicen la obra. Esa subalcaldía, esa unidad de fiscalización debería informar, ¿no? La alcaldía parece más que estás deprimiendo y ver de dónde saca platita, dónde multa. Debería informar a la población y decirle, usted tiene estos derechos o este es un área de alto riesgo o de riesgo moderado, etcétera, y informarle hasta dónde puede construir. Pero principalmente debe aprobar su plano de construcción en los plazos pues establecidos. No hacerle sufrir una vía cruz si sufren los propietarios para hacer aprobar un plano de construcción. Y por eso tienes más del 60% de construcciones fuera de norma en La Paz. Porque no es porque el paseño quiera construir irregular y legalmente, sino porque la alcaldía no te permite, te traba, te pone todo tipo de obstáculos que lógicamente hace que el ciudadano diga, bueno, construye nomás y de pronto solamente podías construir tres plantas, pero has construido cinco. Y ahí viene la multita, ¿no? Entonces parece que la alcaldía te hace cometer el error para después venir y sancionarte y te amenaza con la demolición. Y si no, aquí tienes que poner. Entonces, eso tenemos que cambiar, Irving, ¿no? Que las subalcaldías realmente cumplan un rol de información, un rol de orientación, de fiscalización, sí, de control en los macro distritos. No lo están haciendo y por eso vas a ver construcciones de todo tipo en el municipio de La Paz. Unos que han vulnerado la altura que determina la ley de uso de suelos. Otros que respetan. Bueno, hay una gran mayoría de paseños que respetan la norma, mientras unos cuantos pocos se disparan y ahora quieren construir hasta 40 pisos en algunas zonas donde la composición del suelo no es apta para ese tipo de construcciones. Por una parte, algún vecino lo decía, estamos preocupados por el tema del alcantarillado. Sistemas de alcantarillado que data de hace 80, 90 años en La Paz todavía están ahí vigentes, filtrando líquidos que humedecen las tierras y después se vienen estos derrumbes que hemos tenido. Entonces, veamos, lo decían algunos arquitectos profesionales, veamos el tema en contexto. Veamos a La Paz como un centro metropolitano. Pero no es solamente decirlo, hagamos que La Paz sea un centro metropolitano. Y eso significa que tienes que destrabar todo ese aparato institucional ya caduco, vetusto y construir un nuevo diseño institucional con esa mirada metropolitana, donde lógicamente tendrás que generar políticas metropolitanas, donde tendrás que cambiar varias normativas y donde tendrás que ordenar varias actividades que lamentablemente están perjudicando al municipio de La Paz. Sí, por eso los inversores prefieren irse a Santa Cruz, porque aquí en La Paz sienten que es un municipio tranca, donde te autorizan todo o te desautorizan nada. Aquí no tienes seguridad y certeza jurídica para invertir, porque de pronto todo está bien o todo está mal. Esta acción popular que se ha presentado, ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué propone? Bueno, ante esa amenaza vigente de vulnerar derechos colectivos, nosotros estamos atentos para presentar esta acción popular en defensa de los usuarios que se verían afectados, porque la norma mencionan de que ya se eliminaría los retiros, los espacios de retiro, que podías construir pegados los edificios, que no es necesario los parqueos, que puedes construir en áreas verdes, etc. Es una vulneración a los derechos, te viola el derecho al espacio, te viola el derecho al medio ambiente. Hay gente que compra su casita por tener sol, por tener su terracita y de pronto vas a tener un edificio de 40 pisos que te va a poner en riesgo la misma estabilidad de tu bien inmueble. Entonces, sí, si la norma continúa bajo ese mismo camino, aunque creo que ya la presidenta del Consejo Municipal y el propio alcalde han dicho que esta norma no va, nosotros estamos ahí atentos para poderle poner un freno y proteger los derechos de los paseños. Ahora, desde la oficina que usted está dirigiendo en este momento, viceministro, ¿cómo se puede solucionar este problema? Porque seguramente hay quejas que llegan y dicen, ya estamos cansados de la alcaldía, o sea, es un peregrinar tremendo el hacer este trámite para hacer una casa de dos pisos. ¿Qué se puede hacer desde el viceministerio? Bueno, estamos luchando contra estas prácticas comerciales abusivas, donde uno va por la necesidad de tener una vivienda, compra un departamento, un terreno o una casa, y de pronto se entera de que esa construcción no había tenido autorización de la alcaldía, o que habían construido en área verde y que están en juicio con la alcaldía, o que las características que te han ofrecido no se unen las condiciones establecidas en las planimetrías o en los proyectos que están aprobados. Entonces, le están engañando al paseño, a la paseña, al boliviano, que quiere comprar, que quiere tener su propiedad. Frente a esto es este decreto supremo 4732, que evita las cláusulas abusivas, pero también las prácticas comerciales abusivas, y lógicamente estamos empezando, vamos a iniciar solicitando informes a las autoridades municipales sobre las autorizaciones que han dado en determinados espacios, que hoy se constituyen un riesgo para la gente que ha adquirido, para los usuarios. Por otra, estamos permanentemente recibiendo este tipo de quejas, de denuncias, de reclamos, por parte de ciudadanos, de usuarios que se han visto sorprendidas por la oferta que sale todos los días en diferentes espacios, y que los cautivan, pero al final es un engaño, una estafa, porque no pueden regularizar su derecho propietario, no pueden inscribir después su derecho propietario, porque te reitero, muchos edificios en La Paz no han sido autorizados por la alcaldía. U otros han aparecido hipotecados, embargados, y los dueños han desaparecido, los han dejado colgados, como quien diría a los adjudicatarios. Hay mucha gente que hoy tiene el departamento, pero no puede inscribir ante derechos reales porque no tiene la minuta de transferencia. ¿Por qué? Porque ese edificio no había contado con la autorización, o había estado hipotecado, embargado, o que habían vendido a otras personas. Entonces, esos temas tenemos que ver desde la alcaldía para proteger al usuario, para generarles seguridad, certeza jurídica, y no desprotegerlos y simplemente abocarnos a beneficiar a un grupo de personas que quiere realizar este tipo de inversiones. Está bien las inversiones, está bien el desarrollo, el crecimiento, pero lo hagamos en forma ordenada. Lamentablemente, Irving, La Paz ha crecido tanto en forma desordenada que hoy nos cuesta mucho poner orden en todos los ámbitos que hace a la economía paseña. Viceministro, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti por tocar este tema tan importante para los paseños. Pues, estaba Jorge Silva, Viceministro de Defensa del Consumidor, conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos con más información.